Yo nací, nací como quien dice, en la basura, de clasificadora. Yo tengo nueve hijos y los nueve hijos los crié de clasificadora. Como Margarita, se estima que cada día 5.000 clasificadores recorren las calles de los centros urbanos de Uruguay en busca de basura. Para vivir, clasifican y venden envases a intermediarios y empresas recicladoras. Como Margarita, muchos heredaron este oficio de sus padres. Heredaron trabajar en la informalidad, siete días de trabajo semanales, sin derechos ni obligaciones. El Uruguay tiene una alta informalidad en la gestión de residuos, como en la mayoría de los países de América Latina. Eso es uno de los temas que más nos preocupa en un ordenamiento de la gestión desde el punto de vista ambiental y desde un punto de vista de pensar esto como un desarrollo sostenible. Hoy en día, los clasificadores informales son uno de los colectivos más desfavorecidos de Uruguay. A pesar de que algunos desean seguir trabajando de forma informal, muchos sueñan conformalizar su trabajo. Poder tener días de descanso, acceder a tratamientos sanitarios y poder dar a sus hijos una mejor educación. Hace casi 10 años, el gobierno de Uruguay decidió ponerse manos a la obra para dignificar el oficio de clasificador. En 2004, se aprueba la Ley de Envases No Retornables. La reglamentación establece que las empresas que pongan en circulación envases no retornables para comercializar sus productos deben hacerse responsables de su impacto ambiental. Se les exige contar con un plan de gestión de residuos de envases que fomente la protección del medio ambiente y la inclusión social de clasificadores informales. Cuando uno trabaja con políticas verdes, cuando uno trabaja con políticas de inclusión social en la cual lo que uno logra es mejorar la eficiencia, de esa manera el producto termina siendo más amigable con el medio ambiente, más amigable con la sociedad, pero sobre todo pasa a ser también más rentable para las empresas. La Iniciativa Pobreza y Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PEI, financió estudios que ayudaron a entender mejor al colectivo clasificador. ¿Cuántos clasificadores había? ¿Cómo eran? ¿Y dónde vivían? Un poco la idea de esa información entonces es caracterizar a esa población, caracterizar esa problemática para poder tener mejor intervención. Canelones, Flores, Maldonado, Rivera y Rocha son los primeros departamentos donde se pusieron en marcha los nuevos modelos de gestión de residuos urbanos. Se formaron grupos de clasificadores que empezaron a trabajar, acompañados por una organización de la sociedad civil. Las intendencias departamentales, la Cámara de Industria, el Mides y la Dinama les brindan apoyo técnico, material y financiero. La Cámara de Industria financia los sueldos y el equipo de los clasificadores. Las intendencias departamentales y la Dinama se encargan de la logística y de supervisar que todo funcione adecuadamente y el Mides lleva a cabo el acompañamiento social. La Organización de la Sociedad Civil acompaña a los clasificadores en su día a día. El PEI financió un plan de negocio sobre cómo mejorar la cifra de negocios de los grupos y cómo ser sostenibles financieramente. En el Departamento de Flores, Juan Francisco Bonilla, María y Clotilde nos cuentan cómo mejoraron sus vidas desde que entraron a formar parte del grupo de clasificadores que trabajan en circuito limpio. Me cambió la vida prácticamente, sí, porque es otra cosa, otra cosa. Un tema de un cinta que para salir, para pasear, para ir a un lugar a otro, un cine, un parque, una cosa, hacer teatro, ir al teatro, ¿sabes? Por lo menos tengo para disfrutar con la familia, para estar con mi señora, para estar en mi casa, tomando mato, escuchando música, me encanta a mí la música. Yo, por ejemplo, en el tema de salud, yo tuve la oportunidad de arreglarme la boca, ¿viste? Que eso es muy bueno. Y nosotros necesitamos ir a un médico y enseguida. Y cambió la vida mía. Por lo menos, trabajamos acá y por lo menos me da para pagar las cuentas, la luz, el agua, para todo me da. El dentista me lo arregla acá los dientes. Me lo puse todo. No, antes no, no tenía ni dientes antes. Cuando entré acá, me acomodé. Ahora sí soy otra persona. Aunque persisten retos, los circuitos limpios han permitido acabar con la clasificación de residuos en los hogares, el trabajo infantil, dignificar el trabajo del clasificador y mejorar las condiciones ambientales del barrio y de las localidades. El trabajo realizado por Uruguay en políticas públicas que articulan el combate contra la pobreza con la defensa del medio ambiente se merece atención internacional. Gracias. Gracias. Gracias.